El club centro deportivo municipal vive momentos de incertidumbre tras haber descendido a la Liga 2. El presidente del club, Aldol Chese, no ha dado explicaciones acerca de la gestión en los últimos meses. Y hay un grupo, un colectivo, juntos por el MUNI, que es liderado por Francisco Román, que exige la salida de Aldol Chese y de toda su junta directiva, y plantean soluciones de cara al 2024 para que el municipal pueda volver a Primera División, pero siendo una organización ordenada. Bueno, Francisco, cuéntanos exactamente cómo nace este colectivo y qué es lo que estamos buscando, especialmente ahora que ya el equipo está en la Liga 2. Antes que nada, buenos días, Lucho. Como dices, nos conocemos, somos de familia netamente del MUNI, así como la estudia toda mi familia del MUNI. Desayunábamos, almozábamos, y cenábamos MUNI. Y en vista de eso, de tener la responsabilidad de mantener siempre la mística del MUNI viva, es que a inicio del año nos juntamos con un grupo de socios, de hincha del MUNI, para prepararnos ante cualquier eventualidad y que el hincha del MUNI vuelva a la vía institucional del club. Lamentablemente, el club ha estado abandonado. Y lo digo porque he participado en las últimas asambleas, en las cuales la mayor parte de los asistentes no eran conocidos, y evidentemente no eran inicio del MUNI. Eran personas que respondían a intereses de la directiva para ser presentes, para dar un voto y de esta manera hacer lo que le da a la gana. Y lo digo así, incómodo, molesto, porque han jugado con nuestras ilusiones, con los sentimientos, con los que es el ser del MUNI, y lo importante que es para nosotros el MUNI. Y esto yo creo que no debe quedar así. ¿Tú crees que esta noticia es un manotazo de abogado de lo que está haciendo Alonches y su directiva de presentar documentación en la Federación Perónica del Fútbol y que se puedan jugar esos dos partidos que se suspendieron por licencias ante Manucci y Grau, que después puedan ir al Taz? ¿Crees que realmente la intención de quedarse en primera o de la intención de mantenerse en el club en 2024? Yo considero que son dos cosas diferentes. El MUNI en sí ha sido muy peruplicado por la Federación y yo sí estoy de acuerdo que los puntos, si se gana o se pierde, se tiene que ser en cancha. La FIFA, en otras ligas, no permite que haya sanciones de resta de puntos por temas administrativos. Acá en el Perú lamentablemente es así y nosotros hemos sido perjudicados todo el año por eso. En ese punto sí es válido el reclamo y yo como MUNI estoy de acuerdo con eso y debemos seguir hasta el final. Y por otro lado, la directiva hace mucho tiempo ha ido a irse. Manotazo agregado o no, yo creo que sea como sea, el hincha de MUNI, lo que somos, compartimos el día a día con el MUNI, no queremos que siga esta directiva. Y no queremos que siga porque han hecho lo que le ha dado las ganas, no ha respetado el pedido de los socios, de los hinchas, no ha convocado asamblea, no cumplió los estatutos, han hecho cambios en bases, menores, primer equipo, femenino, en todo, y en todo, no se ha ido mal. Entonces, si yo no estoy preparado para hacer algo, no me meto a hacerlo, no puedo ser irresponsable. ¿Tú has conversado con el OCHS? Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. He conversado. ¿Qué es lo que te dice? He conversado varias veces con él desde que asumió la presidencia. Yo le digo así, creo que es irresponsable de su parte también responder intereses de otras personas para él darle la cara y estar al frente, supuestamente, de la institución sin tener ningún tipo de plano, por lo menos para el MUNI. Él, cuando hubo una reunión en el colectivo junto con el MUNI, que nos reunimos todos los jueves, lo dijo. Y lo dijo ante 48 o 50 personas. Al entrar no tenía plan. No tenía plan. Sí. Yo como... Yo soy abogado. Soy abogado, me dedico a una rama del derecho. Cuando a veces me consultan temas penales, otros temas, no apoyo y no me meto porque no es mi especialidad. No puedo ser irresponsable ni jugar con la libertad de una persona, ni con la vida, salud, en lo que fuera de una persona. Entonces, él, para mí, ha cometido una irresponsabilidad. Eso es lo que yo decía, Francisco, porque lo lógico hubiese sido que Aldo Echise, o sea, con el dinero que había por cobrar del consorcio y esa era una idea que yo puse en Twitter, lo inteligente de Aldo hubiese sido, ok, yo voy a ser el presidente, póngame, y lo digo de una manera sarcástica, póngame Netflix, Amazon Prime Video, Star Plus, todo, yo me quedo en mi casa y pongo un gerente general, experto en gestión de crisis, ¿no?, a gestionar el club y a buscar salvarlo. O sea, que sepa de temas financieros, de recursos humanos, de temas contables, y hubieses, pones una persona idónea para gerenciar el club y se hubiese rodeado de personas correctas y se hubiese salvado. No, él quiso hacerse cargo de las personas que lo acompañan. A mí ese fue el gran error de ALHC, no asumir que él no estaba preparado para asumir este reto. Lucho, lo que tú comentas, yo se lo dije en mi casa, que lo invité un domingo, apenas asumió, desde que él no estaba rodeado de las personas idóneas, confiables, en su directiva, y que el fútbol ahora se maneja de manera muy diferente a como ellos piensan que se manejan. El fútbol no está de mal decir que es un negocio, es un negocio rentable en el cual todos pueden ganar. El fútbol bien manejado con gestión adecuada puede captar sponsors, puede captar venta de menores, puede captar ingresos televisivos como los tenemos, taquilla, filiales, academia, etc. Con buena gestión y con personas con experiencia y capacitadas, el Muni, que es una excelente marca deportiva, el Muni de familia, el Muni de tradición, podríamos construir algo y que en ese escenario debíamos plantearnos objetivos a corto plazo, salvar la categoría, por ejemplo, mantener el primer equipo que no se puede mantener y a largo plazo hacer de Muni una institución sólida, viable y grande, más grande de lo que es todo. Entonces, no me hizo caso en nada de lo que le recomendé, siguió con la gente con la que está hasta el día de hoy. Todo esto era previsible, todo eso se lo dijimos, le enviamos cartas de peleares directamente, pero lamentablemente nunca hizo caso. Y siguió empecinado. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Porque si Onchese no renuncia, nosotros no buscan elecciones, ¿qué tiene que pasar ahora? Porque ya estamos a puertas de que termine el torneo Transura, hay una deuda con Diego Melian que no permite que podamos contratar jugadores ni siquiera en la reserva, o sea, estamos impedidos de contratar, estamos con las manos atadas. ¿Qué tiene que pasar para solucionar este tema? Francisco, si es Cristian Oré, la persona que tiene que acompañar esta nueva junta directiva, cuéntanos un poco cuáles son las acciones que va a tomar este colectivo, porque finalmente las cosas quedan simplemente en reuniones y Alor Chese y su directiva, Isabel Astudillo, desde las sombras, siguen conduciendo el club, ya no sé para qué, porque ya no están los derechos audiovisuales, por lo menos en 2024. Este tipo de temas, lamentablemente, no es nuestra intención hacerlo público ni seguir generando malas noticias en el muni, pero no tenemos otra que hacerlo, ya que no nos responden. Hemos enviado cartas notariales, acá hay una... ¿En qué? Hemos enviado cartas notariales, diversas cartas notariales, pidiendo asamblea, pidiendo explicaciones sobre socios vitalizos que entraron en la gestión de Astudillo y que nadie conocía, pidiendo que realicen la asamblea que por estatuto estamos obligados y no tenemos respuesta, no tenemos respuesta de nada, no hay una gestión de socios, no hay nada, lamentablemente, a nivel administrativo operativo en el muni que nos permita visualizar que si ellos se mantienen vamos a lograr los objetivos que nos planteemos el próximo año sin adelante. No hay capacidad. ¿Y cómo van a hacer para sacarlos? Yo hace no mucho que conversé con ellos y les dije sí, hay una autocrítica para nosotros de no haber actuado antes de manera legal en la vía judicial correspondiente y hacer la denuncia que acabe en estos casos porque están actuando de una manera no transparente y no están cumpliendo ese estatuto, no han respondido a los socios entonces lo que nos toca ya es acudir a la vía judicial penal porque lamentablemente el club no puede ser manejado como le da la gana. Y es triste esto porque uno siempre espera que las personas recapaciten que las personas tengan interés o los valores suficientes como para dar un paso acostado o tomar las medidas correctivas oportunas pero con ellos nada, con ellos siguen, siguen, siguen. Porque ustedes lo que quieren saber es qué han hecho con ese millón o ochocientos mil dólares que están cobrando y le van a cobrar el CFP de estos últimos meses de municipales en la liga uno. Creo que es algo que los hinchas merecen saber y los socios especialmente cómo están hechos para manejar ese dinero. Sí, y además queremos saber cuáles son sus aspiraciones, qué hacen el muni, qué hacen el muni si son personas que... ya lo descendieron ¿no? Ya van al estadio ya lo descendieron tenemos más deudas hay ingresos ellos piden quedarse unos meses más ¿para qué? Para seguir perdiendo los ingresos y nos van a dejar peor de lo que estamos claro no es así así porque se puede se puede quedar con la deuda horé también la deuda horé es ingresos televisivos como tenemos este año ya que el próximo año es el 10% de lo que recibimos y enfrentando una serie de compromisos para llegar a cumplir el objetivo de volver a la primera como debería ser ¿no? Y para eso lo que yo les he propuesto y les he dicho mil veces se debe convocar a asamblea que los socios hincha del muni no son socios hincha del muni decían si es que se va a tomar se va a llevar al muni con una administración con un de nuevo se va convocar una empresa para que lleve la rienda del club la directiva un gerenciamiento lo que fuera pero debemos buscar la mejor opción para el muni para que personas capacitadas y con experiencia en el fútbol puedan de una vez hacer que el muni no vuelva a ser una mala noticia a mi no me gusta salir a hablar mal del muni del mal que estamos cuando estoy hablando no mal del muni mal de las personas que están en la directiva del muni pero eso es incómodo el muni tiene que ser una marca que hay que recuperar hay que embellecer entonces para eso ya está acá no más así ya no pueden no pueden seguir un día más esas personas y debemos dejar que el socio hincha del muni decida y que de una vez planifiquemos todo lo que tengamos que hacer de un proceso humano y nada improvisado sale bien siempre se va cosechar lo que se siembre y en este caso estamos cosechando la parte de plano la capacidad y la responsabilidad de estos directivos gracias por haber visto este vídeo no te olvides de dejar tu like suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que subimos un vídeo nuevo o hacemos una transmisión en vivo con un protagonista del deporte además muchas gracias por ser parte de esta comunidad donde vivimos el 360 grados de la pasión del deporte de la pasión